Se cumplen 100 días de que Salvador Jara Guerrero asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado de Michoacán. 100 días que deberán ser evaluados para saber dónde estamos en este momento, pero sobre todo, hasta dónde vamos. 100 días de una administración que está cerrando un periodo verdaderamente complicado para el Estado de Michoacán. Sobre el tema, hablamos con el secretario de Gobierno en exclusiva. En exclusiva habló para Frecuencia Informativa Libre, para la radio del sistema michoacano de radio y televisión. 100 días que han pasado y ahora hay que trabajar, dice Jaime Darío Seguera, en conseguir, en lograr ese tan prometido desarrollo económico para los habitantes del Estado. Lo que sigue es la economía en Michoacán, es decir, cómo podemos hacer que los recursos de la Federación bajen a proyectos específicos de infraestructura, que son los macro, para realizar de alguna manera esta falta de oportunidades que se manifiestan en regiones muy productivas, derivados del problema de la violencia. Entonces, yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es potencializar nuestras facultades, nuestras posibilidades. Michoacán tiene muchas, muchas cosas en todas sus regiones, pero no crecemos. Entonces, esto tiene dos raíces, dos razones. Una, la inseguridad que provoca una desarticulación de nuestras capacidades productivas. Tenemos escuelas, pero no están vinculadas con los productores. Tenemos productores, pero no están vinculados con los mecanismos de financiamiento. Tenemos recursos, pero no están vinculados con mecanismos de capacitación para que bajen. Entonces, las piezas están, pero tenemos que articularlas y ese es el compromiso del gobernador Salvador Jara. En lo que se refiere a la gobernabilidad, reconoce Jaime Darío Seguera que Michoacán se encuentra en una constante politización. Hasta el momento dice, han ocurrido poco más de 1.700 manifestaciones y todas al final son para qué? Pues para pedir lana. Hay en Michoacán una politización permanente. Nosotros tuviéramos el deseo de que no hubiera manifestaciones como las que existen. Digo, este año hemos tenido 1.700 manifestaciones de diferente naturaleza. Afortunadamente se han atendido todas. En ese sentido hay un ejercicio responsable del gobierno. ¿Queremos que esté mejor? Sí. Uno no quisiera tener ni una sola gente protestando por la disputa, por los recursos finitos que tiene el gobierno. Pero es una inercia, es una dinámica que se ha generado. En resumen, yo te diría que estamos haciendo las cosas con responsabilidad, pero nos gustaría que estuviera mucho más que yo el mecanismo de solución de controversias con los grupos que al final tiene un aterrizaje en recursos. Una beca, una plaza, un apoyo, un proyecto, todo tiene aterrizaje en recursos que no tenemos. En lo que se refiere a la negociación con la base trabajadora al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, Jaime Darío Ceguera dice que jamás se ha roto ni el diálogo ni la negociación con los trabajadores. Y el gobierno no puede romper el diálogo con sus trabajadores nunca. Primero son nuestros compañeros de trabajo y diario los estás atendiendo y viendo. Creo que hay una relación fundada en el respeto, pero que tiene que pasar por la cultura de la legalidad. Y no, de ninguna manera hay falta de atención. Creo que hay visiones distintas. Y en este asunto todos tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos. Y bueno, pues el comité sindical tiene que hacerlo también. Tenemos que retomar no solo la comunicación, sino la resolución de cosas. De nada te sirve esta plática y plática y plática si no resuelves. Nosotros tenemos que resolver y yo creo que en ese tema hay una gran disposición de ambas partes. Respeto, negociación, diálogo y resolver, que eso es bien importante porque digo, se puede estar platicando con todo respeto, pero pues si no se resuelve así como que pa' qué, ¿verdad? Jaime Darío Ceguera también hace una crítica constructiva, pero que nos debe de llamar a la reflexión. ¿A qué me refiero? Dicen lo siguiente, pues sí, en el discurso del presidente de la república está todavía pendiente y presente un apoyo importante económico para el estado de Michoacán, pero ese apoyo no ha bajado. ¿Qué hace falta? Eliminar el burocratismo para lograr que esos recursos bajen a Michoacán. No han bajado, es necesario que lleguen a las michoacanas y los michoacanos. Regularmente el gobierno de la república genera una serie de disposiciones que se materializan en un discurso, 45 mil millones. Luego viene la necesidad de bajarlo a las dependencias federales, lo cual ya es un brinco. De las dependencias federales convenirlo con las del estado. En algunos casos poner las contrapartes nuestras. Y recién ahí empieza el problema de operarlo al nivel territorial, llevarlo a los municipios, decidir en qué lugares, presentar proyectos. Entonces el tramo entre el discurso y el día que la última señora recibe un cheque, es un tramo largo que tenemos que acortar, porque la burocracia nos está consumiendo. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en que ese tramo entre el pronunciamiento de una voluntad presidencial y la recepción de algún recurso tiene que reducirse sustantivamente. En algunos casos ya lo hemos hecho.